Exacto, el tan esperado tiramisú, porque hace rato que nos están pidiendo otra vez. Así que hacemos este sábado una feria de tiramisú. ¿Solamente de tiramisú? Solamente de tiramisú por esta vez. Bien, bien. ¿Cuántas porciones más o menos están preparando? Y alrededor de 200 porciones. Bien, ¿y en qué costo van a estar vendiéndolas? El tiramisú se ve grande, a 45 pesos, y tenemos chocomisú también, a 40 pesos, que es un poquito más chico. Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro para quienes no lo han probado? Bueno, el tiramisú clásico y el chocomisú es el bizcochuelo de chocolate, en vez de vainilla. Bien. Bueno, uno piensa siempre en generar este tipo de beneficios, seguramente con un objetivo que ya tienen marcado en particular. Sí, por supuesto. Como siempre digo, en todos los beneficios que hacemos, es para cubrir los gastos fijos que tenemos. La luz, el gas, el agua. Exacto. Todos los gastos normales. Bueno, teniendo en cuenta eso y los aumentos y estas cuestiones que también nos están atravesando a todos como familias, pero también a ustedes como instituciones, digamos, ¿cómo le están haciendo frente a estas cuestiones económicas? Sí, sí, sí. La verdad que el tema de la luz, como nos pegó a todos en la familia, está pesado. Por eso tenemos que hacer más ferias. Exacto. Bueno, pronto vamos a hacer también una de tallarines porque no alcanza. Bien. Esperemos que se venga el clima para los tallarines. Sí, por eso estamos esperando un poquito de fresco. Un poquito más. Por eso nos decidimos hacer tiramisos. Bien. ¿Dónde la gente tiene que comunicarse para poder, digamos, encargar estas porciones? Bueno, en cualquier miembro de la comisión y si no también acá en la sociedad, de lunes a miércoles por lo general ahí están las profesoras. Y si no, el sábado lo retiran de 10 a 12.30. Bien. ¿Tienen que venir acá a la sede? Acá a la sede, sí. Bien. ¿En ese horario? En ese horario. Sí, vamos a estar de 10 a 12.30. Bien. Perfecto. ¿Solamente el sábado? Solamente el sábado. Bien, bien. En relación a las actividades y a las obras que ustedes tienen dentro de lo que es la sede en la institución, algo para mencionar en relación al trabajo, ¿no? Que ustedes realizan todos los días. Sí. Bueno, está en marcha la escuela de idioma, eso está funcionando. Arrampicata cuando no llueve, la de danza, ¿bien? Hasta ahora estamos tratando de incorporar algo más, pero bueno, estamos en tratativas para ofrecerle al socio. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a tener una obra de teatro también, otra musical otra vez. ¿Y esto ya tiene más o menos fecha? Para junio. Perfecto. Sí, después vamos a informarles bien el horario y qué musical va a ser. Seguro, estaremos promocionándolo. Bueno, entonces este fin de semana, este beneficio, dos opciones. Sí, dos opciones, el tiramisú y el choconoso. Bien. Gracias.